Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Si quieren saber todo sobre París, hagan clic en el card que está apareciendo en la pantalla y vean el playlist completo para no perderse nada de esta maravillosa ciudad. Antes de comprar los pasajes para conocer un país nuevo, hay que saber cuáles son los mejores momentos del año para viajar. Es por eso que te vamos a contar cuáles son los mejores y los peores momentos para comprar tus pasajes y conocer la capital francesa. La mejor época para visitar París es entre junio y septiembre. Este periodo corresponde al verano y es la mejor época para visitar la ciudad. El clima es muy agradable con menores precipitaciones, ya que el resto del año suelen ser muy abundantes. Aproximadamente disfrutarán de 25 grados durante el día y 14 grados durante la noche. Por más que llueva menos que en otras épocas, no es nada raro que llueva en los meses de junio y julio. Agosto presenta una posibilidad de que llueva un poco menos, pero es probable que nos encontremos con alguna lluvia en este mes. Este periodo, por tener las mejores condiciones climáticas, es considerada la alta temporada. Y es aquí en donde nos encontramos con muchísimos turistas para las atracciones que nos presenta la ciudad. Para que tengan una idea, ir a la Torre Infel en alta temporada puede llevar horas de fila para poder subir. Ahora vamos a hablar sobre dos épocas más baratas y que también son muy buenas opciones a tener en cuenta. Estas son primavera y otoño. Aquí las lluvias y el frío suelen ser más presentes. Es verdad que si van con abrigo suficiente, paraguas y disposición, pueden aprovechar la ciudad al máximo. Sin pasar por filas exageradas o valores exorbitantes. Las temperaturas no son insoportables y podrás, con el abrigo suficiente, conocer la ciudad sin ningún problema. A recordar que viajar en alta temporada no te garantiza que no llueva. Simplemente tendrás las mejores temperaturas. Noviembre, diciembre, enero y febrero son los peores meses para visitar París. Recordando que no existe peor época para conocer esta magnífica ciudad. Es considerada la peor época porque la temperatura baja mucho, entre 7 grados y los 2 o 3 grados negativos. Y claro, las lluvias son igual de abundantes que el resto del año. Y con baja temperatura se siente mucho mal la sensación térmica. Hay que tener en cuenta que en estos meses algunas de las atracciones funcionan a la mitad de capacidad o cierran. Por ejemplo, los parques de diversiones. Algunas atracciones dentro de los parques, como por ejemplo en Euro Disney, pueden ser que se encuentren cerradas. Por eso hay que tener en cuenta que queremos hacer en la ciudad antes de elegir el periodo que queremos viajar. Si quieren ver el video en donde les contamos todo sobre Euro Disney, no dejen de dar un me gusta en este video, comenten todo lo que quieran y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.